Con la mente pensando siempre más allá Tratando de buscar un porvenir Siguiendo Quimeras De todo aquel que por la misma suerte Pensó de mejorar cambiando banderas Todo el mundo está igual y tú ya no No, nadie te da nada Dos ganas tiene la vida No te dejes engañar Todo el mundo está igual y tú ya no No, nadie te da nada Como la moneda, una material Y otra espiritual Te encontraste frente a frente en la verdad Quizás no te explicaron lo platónico de la vida La pacotilla cuesta y sin temor su dolor Se viste de apariencia pa' que no digan que es mentira Todo el mundo está igual y tú ya no No, nadie te da nada Te pensaste de llegar y encontrar el dinero Todo el mundo está igual y tú ya no No, nadie te da nada Ahora te das cuenta que lo que dejaste atrás Tenía su valor, camarada No, nadie te da nada No, nadie te da nada Lucha que nadie te da nada Lucha que nadie te da nada Lucha que nadie ganó la lucha Lucha que nadie ganó la lucha Lucha